Yo creo que todos ustedes conocieron a Jimena. Jimena renunció porque se fue a trabajar, resultó una muy buena oferta de trabajo y Juan nos está acompañando hace más o menos tres semanas. Ahí lo tienen para que lo reconozcan y será quien nos va a seguir acompañando con este proceso. Juan, bienvenido. Estos son nuestros estudiantes de la escuela. Bueno, Brian, ¿levantaste la mano antes de comenzar? Bueno, chicos, hoy nos competen dos temas muy importantes. Vamos a hablar en primer lugar de todo lo que tiene que ver con el retorno seguro. Y en segundo lugar, vamos a hablar del calendario académico especial. Por eso estamos entonces con nuestra coordinadora de bienestar y con el profesor Camilo García. Lina, ¿levantaste la mano? Lina, su representante estudiantil está por aquí. Creo que me está alzando la mano. Si me disculpan, es que no alcanzo a ver toda la pantalla. Lina, ¿levantaste la mano? Bueno, les pido el favor entonces que si quieren nos vamos comunicando por el chat que sí tengo registro. Bueno, entonces, como les mencionaba hace un ratico, yo les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica de la reunión. Vamos entonces a hablar de dos temas fundamentales. Ya les mencioné cuáles. Particularmente el semestre académico especial 2021-2. Siguiente, por favor, profesor Camilo. Esta es la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy, chicos. Primero, vamos a hablar entonces del retorno gradual y seguro a la presencialidad. Vamos a hablar y les vamos a hacer una devolución de lo que fue la encuesta que ustedes nos respondieron hace más o menos unos 15, 20 días. Les vamos a contar cuáles fueron los resultados. Luego vamos a hablar del periodo académico especial. Vamos a hablar específicamente del calendario académico 2021-2, de la oferta de las asignaturas. Vamos a hablar también de garantías académicas y vigentes. Vamos a hablar de beneficios internos, externos y al final una ronda de preguntas. Por la dinámica del espacio, nosotros cuando les mandamos la invitación, les pedimos que nos hicieran las preguntas que tenían al respecto. Recibimos preguntas de 28 estudiantes de la escuela, preguntas que casi todas están con respuesta en esta presentación que les vamos a hacer. Sin embargo, los invito a que vayan consignando sus preguntas en el chat de la reunión y cuando terminemos de abordar los temas, las vamos a revisar. Aquellas que queden resueltas con la presentación y las que no, entonces les damos respuesta. Esa será más o menos la dinámica de la reunión. Diapositiva siguiente, profesor Camila. Bueno, primer punto entonces, retorno gradual y seguro a la presencialidad. Yo creo que todos ustedes están enterados que ya la universidad definió la fase 4 de ingreso de la comunidad académica al campus desde noviembre 2, es decir, desde hoy, esto ha venido siendo, digamos que una estrategia moderada, gradual como su nombre lo indica. Hoy están cargados en biosegura todos los empleados administrativos, los profesores y los estudiantes de la Universidad de Antioquia para el ingreso a la universidad. Entonces, esto va a facilitar el ingreso a los espacios abiertos, para los espacios cerrados, como las aulas de clase, como las salas, como espacios propios, por ejemplo, de la biblioteca, del museo, se seguirá manteniendo el tema del aforo. Anita ya nos va a contar un poquito más al respecto. Nosotros, a partir de hoy en la escuela, estamos con presencialidad alternada. Yo le voy a dar la palabra a Ana María, que es la persona que está coordinando de la mano con el profesor Camilo, pues obviamente el equipo directivo que estamos hoy aquí, pero digamos que la cabeza visible de esa comisión es Ana María Peña, nuestra coordinadora de bienestar, Anita, te doy, tómate la palabra, por favor. Profe, gracias, buenas tardes. Antes de empezar, yo quiero aclarar una duda. Hay estudiantes que me escriben que el aforo como permitido en esta reunión es de 100 personas y ya está el cupo lleno, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que me pone un límite de personas en una reunión? Pues en este momento yo tengo 101 personas. 101. No tengo la respuesta, yo no sé si Camilo la tiene. No sé. Directora, no me había sucedido en ningún momento, ya hemos tenido reuniones de más de 100 personas, algunas pocas, pero las hemos tenido. Sí, es cierto. No sé qué te va a pasar, pero me está diciendo lo mismo Lina por interno, la representante estudiantil. Preguntémosle a Néstor a ver qué razón nos tiene. Claro que sí. Bueno, mientras tanto, igual la reunión pues está siendo grabada, ¿cierto? No sé si mientras Néstor nos da respuesta, entonces les voy contando. Sí, por favor. Ok. Listo chicos, entonces, como les contaba la profesora Doris, la universidad ha tenido una serie, ustedes saben que la universidad ha tenido como ciertos momentos para todos los procesos relacionados con el retorno gradual y seguro a la presencialidad. Cada una de esas fases ha tenido ciertas indicaciones para cada una de las unidades académicas, ¿cierto? Nosotros hemos procurado ajustarnos y dar respuesta a las exigencias de esos momentos para el retorno. En este momento nos encontramos en la fase 4. ¿Qué quiere decir? Como les decía la directora, es el momento en el que toda la comunidad académica puede acceder al campus sin ningún tipo de restricción, ¿cierto? Obviamente hay que hacer un proceso para eso, no es que tú vas a la entrada y te dejan entrar libremente y ya, ¿cierto? En esa fase 4, el retorno en la universidad, nosotros hemos cumplido con algunos requisitos que nos han exigido como una unidad académica y entre eso les quiero contar que hemos constituido un equipo de trabajo para coordinar esas actividades de regreso, ¿cierto? Ese equipo de trabajo está compuesto por algunas coordinaciones de la escuela, como la coordinación de posgrado, la coordinación académica, la de bienestar, la de comunicaciones, la de informática y otras personas del equipo administrativo que han aportado pues para que esto se pueda hacer de la mejor manera. Dentro de las funciones que nosotros tenemos en ese equipo de trabajo fue la construcción de un protocolo de bioseguridad. Cada unidad académica debe tener un protocolo de bioseguridad para el retorno gradual ajustado a las exigencias del protocolo de la Universidad de Antioquia y de las normativas que tenemos en el país. ¿Listo? Camilo, ¿tú podrías, porfa, profe Camilo, darle clic a ese documento? En la página de la universidad, perdón, en la página de la escuela, ustedes a partir de mañana van a empezar a encontrar varios documentos que tienen que ver con el retorno seguro a la escuela. Sí, es decir, en este momento en la fase 4 de la universidad ustedes pueden ingresar al campus siempre y cuando registren sus síntomas, agenden su visita. Ahorita lo vamos a revisar por allí en un puntico que tenemos de registro en UDA Biosegura. Ustedes pueden ingresar a utilizar las zonas comunes de la universidad, pero para ingresar a la escuela a ciertas actividades puntuales, por ejemplo, como la utilización de las salas, por ejemplo, algunos profesores que van a programar clases. Entonces, para eso tienen que ser actividades programadas, ¿cierto? Y previamente planeadas desde la escuela, porque tenemos limitaciones de los espacios. Pero si usted quiere ir, por ejemplo, a utilizar la pista, la circunvalar para hacer deporte, si usted quiere ir a la biblioteca, o sea, usted ya no nos va a tener que pedir permiso para asistir a la universidad como se hacía hasta este momento. Pero sí va a tener que solicitar un permiso para hacer actividades puntuales en los espacios físicos de la escuela. ¿Listo? Este protocolo general de bioseguridad es importante que ustedes lo tengan, va a estar entonces en la página de la escuela, se los vamos a compartir por redes sociales, se los vamos a compartir por correo electrónico. Es importante que lo lean. ¿Qué hay allí? Son unas indicaciones generales de cómo estar en los espacios físicos de la escuela. Nada distinto a lo que nosotros ya conocemos de muchísimos espacios donde ya hemos estado físicamente, ¿cierto? Las medidas de autocuidado, el uso del tapabocas, la higiene de manos, el distanciamiento social, esas medidas son obligatorias, ¿sí? Y es importante que ustedes lo tengan muy claro y que se lean este protocolo, que le den una miradita. ¿Qué más les cuenta ese protocolo? Les va a hablar sobre algunos momentos críticos para quienes van a asistir eventualmente a alguna clase presencial. ¿Cuáles son esos momentos críticos mientras estamos en la universidad? ¿Qué hacemos si, por ejemplo, tenemos síntomas positivos para COVID? ¿A quién se lo reportamos? ¿Qué va a pasar después de que reportamos esos síntomas positivos? ¿Qué insumos de bioseguridad vamos a tener en la escuela? ¿Cierto? Si me van a dar alcohol, si voy a tener dónde higienizarme las manos, dónde lavármelas, cuál es la distancia de seguridad que debo conservar con mis compañeros, cuántas personas vamos a estar máximo en un salón. Allí les van a contar todo eso. Dentro de esas funciones, así como construimos ese protocolo de bioseguridad, fue necesario hacer algunas actividades como diagnosticar los espacios, es decir, ir, mirar qué espacios teníamos disponibles para las actividades presenciales, cuántas personas podían estar en esos espacios en el mismo momento. Es decir, tuvimos que marcar aforos, señalizar toda la escuela con recomendaciones generales, con toda la señalética relacionada a la seguridad, salud y seguridad en el trabajo, pues que en este caso acoge a toda la comunidad de la escuela, ¿cierto? No solamente a los trabajadores. ¿Qué más les cuento sobre este protocolo general de bioseguridad? Van a encontrar allí cómo quedaron señalizados entonces esos espacios, ¿cierto? Este protocolo tiene como unos anexos. Ay, gracias, profe. Le vamos dando como una miradita hacia abajo lentamente para que los chicos revisen, como que miren qué partes contiene el protocolo, a quién aplica este protocolo. Por ejemplo, es solamente que nos ajustemos a cuando estamos en los espacios físicos de la escuela en Ciudad Universitaria, pero si tú vas a ir a cumplir con algunas actividades en otros espacios de la universidad, en otras sedes, en seccionales, debes acogerte a los protocolos de seguridad que tienen en esos lugares. Sí, entonces aquí vamos a encontrar todo lo relacionado a ese protocolo, los momentos del retorno, lo que hemos hecho para prepararnos para que ustedes puedan volver a la escuela, qué hacer cuando ya estemos ya en actividades físicas, en la universidad, en la escuela, qué hacer en estos momentos. Lo que les hablaba ahorita, las medidas de bioseguridad generales, pues que yo creo que ya todos no las sabemos de memoria, aunque a veces, aunque no las sepamos, no las cumplimos. Higiene de manos, distanciamiento físico, los momentos críticos de los que les hablaba ahorita, cuando ingresamos a la universidad, cuando estamos en las aulas, cuando vamos a salir de las aulas. Bajemos profe, qué hacer cuando hay manifestación de síntomas, qué es un circo, un circo epidemiológico, cómo lo vamos a hacer, lo relacionado con la limpieza y desinfección de los espacios de la escuela y unas disposiciones finales. Entonces, ahí les va a quedar, está este documento, hay una presentación que es como un poco más agradable de leer, para los que les cuesta leer este tipo de documentos, pero sí es importante que ustedes lo lean, lo conozcan, porque hay cosas de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Entonces, que no haya desconocimiento con respecto a eso. Listo. Otro asunto importante del retorno gradual y seguro a la presencialidad en la escuela, es que nosotros dispusimos un formulario, un formulario de solicitud de préstamo de equipos, ¿cierto? Pero de equipos en la sala. Ustedes saben que la universidad tiene dispuesto un formulario de solicitudes para quienes no tienen equipo en la casa, ¿cierto? Y se los hacen llegar a la casa. Este préstamo de equipo son los que tenemos disponibles en las salas de cómputo de la universidad, es decir, el aula 313 y 314. Ustedes van a poder ingresar a ese enlace, solicitar y registrar su visita y separar su equipo y pues ir a trabajar presencialmente a la universidad, porque sabemos que muchos no tienen equipo o es muy malito, entonces, o no tienen internet, entonces, este, este, esta necesidad ya la van a poder cubrir desde la universidad. Pueden ir a hacer uso de sus equipos, conectarse a la clase desde sus equipos, desde el equipo, pues, de la, de la escuela. Obviamente hay un aforo en esos espacios que me parece que es como de nueve personas máximo por cada una de las salas, entonces, por eso tienen que hacer el registro, la reserva, pues, porque no podrán estar todos al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, hay un asunto ahí con los espacios, los otros espacios físicos que ustedes se preguntarán, porque muchos no saben esta información, ¿por qué no podemos utilizar las aulas de la escuela? Y esto tiene una razón, yo quiero invitar a la profe Doris, a la directora, para que nos cuente un poco qué está pasando con esas aulas, ¿por qué no podemos usar, por ejemplo, el CRAI en este momento de manera libre? ¿por qué no la podemos usar? Entonces, para que ella les amplíe un poquito esa información y nos quede claro a todos. Chicos, hace un, desde el mes de agosto, ya les habíamos, ya les habíamos contado que las cuatro aulas que están en el pasillo, las cuatro aulas, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11, están en un proyecto que es un proyecto de universidad, donde nosotros gestionamos y logramos involucrar nuestras aulas en ciencias sociales y humanas, estamos en el bloque 9 y en el bloque 12, en el bloque 12 se están haciendo reformas en el tercer piso, y en comunicaciones también, lo que estamos logrando con esta, con esta acomodación de estas aulas es contar con cuatro aulas inteligentes. Estas aulas van a quedar entonces con iluminación, iluminación, la iluminación va a ser distinta, va a quedar con puerta con vidrio, va a quedar con silletería nueva, va a quedar con proyector de video BIM, va a quedar con dos nuevos tableros, y dentro de este proyecto vamos a tener un aula que va a quedar con soporte para presencialidad y alternancia, eso quiere decir que vamos a tener posibilidad de audio y de video. Y en las otras tres aulas, también estamos nosotros gestionando con recursos propios, también para habilitarlas y tener esa posibilidad. Entonces, eso pasa en este momento con las cuatro aulas del lado izquierdo del pasillo del bloque 12, del tercer piso. Este trabajo lo empezaron en agosto y estará terminando en el mes de diciembre, por eso estas aulas pues no las podemos utilizar. Si ustedes han estado yendo a la escuela o si van a ir ya en estos días que podemos ingresar, van a ver que está cerrado el pasillo con una tela, con un plástico verde, para garantizar pues que el polvo no se salga mucho. Como todos estos salones los tuvimos que desocupar, cuatro salones desocupados, todo lo que había en estos salones se pasó al aula múltiple, razón por la cual el aula múltiple no se puede utilizar. En esa orden de ideas contamos entonces en este momento con disponibilidad de uno, las dos salas de cómputo y el CRAI, el CRAI con el saloncito pequeño, con el aula taller que nosotros llamamos y lo que tenemos en este momento es como el único espacio que tenemos para presencialidad y en este momento tenemos dos cursos que se están dictando de manera presencial, como un piloto de la escuela, es el CRAI. Entonces el CRAI lo tenemos disponible para que esas dos clases puedan desarrollarse ahí y para apoyar la presencialidad de los cursos que vamos a programar en este semestre de calendario especial. Por eso entonces la posibilidad es para que reserven el uso de equipos en las dos salas de cómputo. Eso es más o menos lo que está pasando en este momento en la escuela. Cierro, Anita, el micrófono. Gracias, profe. Entonces, por eso en este momento solamente dispondremos de préstamo en estas dos salas de los equipos, ¿cierto? Ya si de pronto ustedes tienen algunas actividades de los colectivos como los grupos de investigación, los grupos de memoria, podemos cuadrar con el profesor Haider qué disponibilidad hay de ese CRAI o qué otro espacio les podemos buscar, ¿listo? Estos protocolos, otra de las funciones del equipo de trabajo de retorno gradual y seguro es tener estos protocolos actualizados, ¿cierto? Este protocolo de nosotros en la escuela está enmarcado en el protocolo de bioseguridad de la universidad que se llama UDA Biosegura y en la ley 666 del Ministerio de Salud que salió en el 2020 y algunos protocolos de otras universidades, de otras universidades, instituciones de educación superior que nos sirvieron como base para construir el nuestro. Estos protocolos se van a ir actualizando de acuerdo a las disposiciones en el territorio, ¿cierto? De acuerdo a cómo vaya comportándose el virus y las indicaciones que vayan dando desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación y todas las entidades legales, ¿cierto? Por decir, si hay un pico, entonces desde el comité tendremos, desde el equipo de trabajo tendremos que decidir continuamos o no continuamos, pero siempre les estaremos informando a tiempo esos cambios. Listo. Entonces, como les decía ahorita, chicos, ustedes van a poder asistir a la universidad siempre que quieran, siempre que ustedes quieran ir, tienen que hacer algunos pasos. Lo primero es estar autorizados en biosegura, ya la profe Doris hoy nos confirmó que hay un cargue masivo para todas las personas en la universidad, ¿cierto? O sea, todos estamos ya autorizados para ingresar. Pero, ¿qué tenemos que hacer para ingresar a la universidad? Tenemos que, primero, agendar nuestra visita. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir el martes a, no sé, a la biblioteca. Entonces, me meto en UDA Biosegura, agendo, los que no están registrados tienen que hacer el preregistro. Profe, me subí un poquito la pantalla, porfa, para quienes nunca han interactuado, donde dice aplicativo UDA Biosegura, ustedes ingresan allí, hacen un preregistro de su información personal, luego agendan, el preregistro solamente lo tienen que hacer una vez en la vida, ¿cierto? Agendan, la agenda, el agendamiento de la visita lo tienen que hacer cada que ustedes vayan a ir a la universidad. Entonces, si usted va a ir lunes, martes y miércoles, usted tiene que agendar su visita entre lunes y miércoles, ¿cierto? O sea, todos los días que usted vaya a asistir a la universidad, los tiene que agendar, porque ellos llevan un registro de esa información para poder hacer trazabilidad. Y luego, registrar los síntomas. ¿Cuándo? El día que usted va a asistir a la universidad. Se levanta tempranito y antes de irse para la universidad, registra sus síntomas. Es súper sencillo, él solamente le va a preguntar, ¿hoy presenta síntomas de COVID? Sí, no. Usted le responde sí, sí o si no. Y así le van a aparecer todos los chulitos del aplicativo en verde. Y así ya va a poder entrar, lo van a dejar ingresar. Si tiene alguna dificultad, nos puede escribir al correo de Bienestar Universitario o al correo de Olga, que es nuestra secretaria y es quien nos apoya con todo este tema de las autorizaciones. El correo de ella es edith. Se lo estoy poniendo acá en el chat, .bermudes, edith.bermudes, arrobaudea.edu.co. ¿Listo? Bueno, importantísimo el registro de UDA Biosegura. Lo otro que les quería contar con el retorno y es que así como ustedes están regresando y retomando paulatinamente sus actividades académicas de forma presencial, nosotros los empleados también lo estamos haciendo. Como les contó la profesora, hay algunas clases que ya se están dictando en el CRAI, que son clases de primer semestre. Eventualmente sus profesores podrán solicitar esos espacios para hacer algunas actividades presenciales, pero eso ya lo negocian ellos con ustedes al interior de cada asignatura y podrán hacer la solicitud de utilización de ese espacio, ¿cierto? De acuerdo a la disponibilidad y al aforo que tengamos también. Nosotros los administrativos también estamos regresando paulatinamente, sobre todo quienes prestamos atención al usuario, quienes prestamos servicio a los estudiantes. Entonces, allí en la página donde van a encontrar el protocolo, donde van a encontrar la solicitud de préstamo de equipos, también van a encontrar una parrillita con la programación de nuestros, ¿cómo llamarlo? Como nuestros turnos de trabajo presencial, ¿cierto? Entonces van a encontrar, por ejemplo, que bienestar va a prestar atención presencial los días jueves y viernes de cada semana. Y la jefatura académica va a estar tales y tales días, el jefe académico unos días, la secretaria otros días, esto con el objetivo de que ustedes se programen para si necesitan hacer trámites presenciales, ¿cierto? Que ustedes sepan que Ana María va a estar tales días en la universidad, entonces ese día voy porque virtualmente se me dificulta más entender ese trámite, entonces voy para que ella me asesore allá, o necesito preguntar algo de una materia o de un trámite académico, entonces mejor voy hasta donde el profesor Camilo, o simplemente un tema de papeleo que maneja más Gloria, entonces voy donde Gloria, a la secretaria del profesor William Camilo, voy los días que ya esté, o si necesito algo relacionado con el centro de investigaciones, el SISIM, van a estar el jefe del SISIM, su asistente, su secretaria, va a estar el comunicador con todo su equipo de trabajo, va a estar la directora con su asistente y su secretaria, o sea, todos vamos a prestar servicio de forma presencial paulatina. Inicialmente, dos días a la semana, de aquí al otro año ya tendremos definido el tema del teletrabajo en la escuela, entonces estaremos tres días a la semana, o bueno, de acuerdo como a la negociación que haya llegado cada empleado con la dirección y con talento humano, pero eso se los estaremos informando, pues, oportunamente. Listo, bueno, yo creo que no es más, yo creo que no es más con respecto al retorno. Anita, no, muchas gracias. Sí, yo creo que, quiero que tengamos pues como en mente que a partir de esta semana ya estamos presencialmente en la escuela, como les informó Anita, de manera alternada, importante que en ese archivo que les vamos a compartir ustedes estén identificando, o sea, las oficinas van a estar abiertas, pero si puntualmente ustedes llegan con una duda para bienestar y Anita no está ese día, pues, van a, de alguna manera, no tener respuesta a su solicitud, entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Eso con respecto a este tema del retorno y la presencialidad. Y lo otro que les quería mencionar es que, sí, tuvimos una dificultad con la cuenta, creíamos que la capacidad era hasta 250 personas, pero ya nos confirmó Néstor que solamente 100. Pues, y lo que vamos a hacer es que finalizando esta reunión, inmediatamente vamos a publicar el video en YouTube y vamos a enlazarlo desde nuestras redes sociales para que ustedes les cuenten a sus compañeros, para que tengan la posibilidad de verlo, igual si tienen comentarios o algo, que nos los hagan ahí, que nosotros estamos muy atentos. Listo. Profesor Camilo, continúa usted. Claro que sí. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarles. Yo ahorita abrí la cámara de inicio. En este momento no podría, porque es eso, o compartir, pero bueno, un gusto saludar a los muchachos. Qué bueno tenerlos por acá. Continúo entonces. ¿Se ve mi presentación aún, cierto? Sí, cambio. Sí, señor. Perfecto. Bien. El siguiente punto que habíamos puesto en la agenda es la devolución a ustedes, queridos estudiantes, de los resultados de la encuesta que aplicamos de cara al próximo semestre y al tiempo, al regreso a la presencialidad. Voy a hacer un poco rápido en esta parte. En primer lugar, pues, vemos, tuvimos un total de 260 respuestas por parte de ustedes, una muy buena tasa, dado que estamos alrededor de 390 a 400 estudiantes que iniciaron semestre 2021. Entonces, una tasa de respuesta de 290 es muy, muy significativa. Más o menos 50% de archivística y bibliotecología, un poquito más de estudiantes de bibliotecología. En la distribución por nivel, lo que nos es relevante acá, como ustedes pueden ver, es que el gráfico tiene muchos colorcitos. Eso implica que en la encuesta participaron estudiantes de todos los semestres y en una relativa igualdad de participación de proporciones. Eso también da cuenta de unos resultados fidedictos. Luego, la pregunta inicial de cara al próximo semestre era cuál era la alternativa de la predilección del estudiante. tuvimos en primer lugar con un 49% un semestre normal a realizarse el próximo año. Disculpen que el texto no alcanza a leerse completo, la franja naranja es semestre normal arrancando en febrero del próximo año. El siguiente con un 33% fue el periodo especial intensivo con ocho semanas de clase que arrancaría en noviembre y hasta febrero del próximo año. Luego, un semestre normal arrancando en noviembre de este año y que iría aproximadamente hasta abril fue la siguiente opción con un 15% y no planeaba matricular el próximo semestre un conjunto de estudiantes pequeño. Seis estudiantes nos dieron esa respuesta indicándonos que ya habían terminado materias. Entonces, no tenían por qué matricular y es perfectamente entendible, estarán seguramente en nuestros próximos grados. Bien, en la preferencia de participación en las clases esto es un asunto muy relevante en este momento de pandemia post-pandemia como podamos entenderlo aproximadamente el 50% plantean la intención de asistir presencialmente a las clases de hecho un poco menos de ello un poco menos del 50% y cerca del 52% nos dicen que preferirían conectarse de forma remota. Esto pues deja muchas reflexiones para la escuela y algunas que yo quiero que ustedes hagan en su interior porque muchas veces pensamos que todos tenemos la misma idea que todos queremos estar en el campus o que todos queremos estar desde casa y miren que está así que completamente dividida la balanza en los 260 estudiantes que nos respondieron esta encuesta. Bueno, en el siguiente bloque habíamos preguntado por el impacto que tenían las clases remotas a través de las tecnologías en sus procesos formativos. En primer lugar en el proceso de aprendizaje vemos que hay una cierta paridad entre ha sido impactado negativamente y ha sido impactado positivamente las franjas azul y naranja oscura y le es indiferente o no ha sido impactado con la mitad de las dos anteriores. nos muestra nuevo un equilibrio entre las personas que perciben como beneficioso el trabajo a distancia y las personas que de verdad quieren estar en el campus. Luego el impacto en términos de motivación sí marca una diferencia ya que sí el proceso de aprendizaje se equilibraba pero acá el proceso perdón la motivación para estudiar sí fue impactada negativamente en la mayoría de las personas. Tenemos entonces ahí un asunto relevante para cruzar con los dos elementos anteriores. Luego además si lo conecto con el siguiente punto que nos habla del rendimiento académico vemos como además un poco paradójicamente verse a estar digamos que haciendo una lectura general de los resultados pese a estar un poco menos motivados el rendimiento académico ha podido ser más alto con seguridad por las facilidades la flexibilidad las garantías deben tener un papel ahí importante los menores tiempos en desplazamiento que se pueden utilizar en pro de las asignaturas y demás puedan tener que ver con esta situación y finalmente uno de los asuntos que más nos interesan en bienestar y acá nos podría contar muchas cosas pero pues el tiempo nos es limitado es cuál ha sido el impacto en términos de estado físico y mental y aquí podemos ver cómo si la mayoría de las personas se consideran afectadas negativamente o impactadas negativamente por el trabajo desde casa y creo que es una cosa que hemos hablado en otros espacios nos hemos podido leer en diferentes escenarios y si es que el trabajo desde casa cuesta genera un poco de cansancio no se tienen las condiciones ideales por parte de los estudiantes para el estudio eso es un asunto que ya lo hemos dialogado en otros momentos y bueno por fortuna ahorita estamos a puertas de regresar de manera alternada a nuestra presencialidad la última pregunta en ese sentido fue entonces si consideraban que mejoraría el bienestar el volver al campus y aquí sí el 60% de las personas nos manifestaron que por supuesto un 25% nos dice que es indiferente y un 14% nos dice que no le convendría o no le ayudaría su bienestar esto en relación por supuesto con las condiciones de estudio de cada uno recuerden que tenemos estudiantes con diferentes características hay quienes tienen un empleo entonces sus tiempos son más limitados de tiempo completo de medio tiempo desempleo o tienen una vida familiar un poco más compleja hijos y demás que entonces los tiempos de desplazamiento les son complejos y demás pero bueno en términos generales y la mayoría de nuestra comunidad académica estudiantes específicamente nos dicen que estar en el campus genera bienestar finalmente uno de los de los ítems que preguntamos en ese momento y que generó sabemos muchas inquietudes en varios de ustedes como estudiantes es el tema de la vacunación como hemos podido ver durante todo el manejo que ha tenido que dar la universidad la pandemia las decisiones han tenido que ir mutando en el tiempo de acuerdo a las condiciones del entorno recuerden que un día salimos desde el campus no sabíamos cuántas semanas y esas semanas se convirtieron en un año y medio hasta que vamos a poder volver a entrar a partir de hoy oficialmente todos en este sentido entonces al momento de hacerles la encuesta hablábamos de la vacunación como requisito para ingreso al campus eso ya hoy no es una realidad entonces es una primera claridad no es obligatorio estar vacunado para el ingreso al campus pero sí tener las medidas de autocuidado que a la vez se convierten en medidas de cuidado por el otro y aquí importante y es que respetando las posturas de cada uno siempre se ha recomendado solo como recomendación desde la universidad el esquema de vacunación como medida adicional de protección reiteramos y hay respeto por las posiciones de cada uno respecto a ese tema bien y para cerrar esta parte de los resultados de la encuesta contarles que esta se complementó antes de tomar las decisiones que ya vamos a empezar a compartirles con la encuesta realizada a los profesores de cátedra y con más de una sesión de diálogo con los profesores de la planta los que están todo el tiempo en la escuela que ustedes conocen bien esa diferencia entonces cruzando todos los resultados más las necesidades administrativas más la capacidad que tiene la escuela en términos de operación pues entonces el resultado fue lo que como ustedes ya bien conocen es el semestre intensivo que estamos por iniciar proceso de matrícula la próxima semana aquí pues por supuesto las gráficas nos darían para hacer un análisis mucho más amplio pero en aras del tiempo y para poder contarles todo lo que queremos vamos a dejar hasta acá y atentos a sus preguntas en el chat quienes las pueden leer en este momento yo no podría las dejaríamos para el final bien hablemos entonces del periodo académico especial 2021-2 como primero es importante esa etiqueta que está allá arriba como nos decía la directora recibimos una serie de preguntas en el formulario que enviamos acompañando esta citación teníamos 28 preguntas de estudiantes que todas fueron abordadas en esta presentación pues ya las van a ver y algunas otras las estamos recibiendo por correo electrónico por comunicación directa entonces lo primero una recurrente es este semestre que va a ser va a ser un semestre es un periodo académico especial pero en el historial académico es un semestre y está etiquetado como 2021-2 primera claridad importante para que la tengamos desde el título la dejamos bueno ¿qué es este periodo académico especial? por la norma acuerdo académico 586 de 2021 un acuerdo de no más de dos meses de expedición es un conjunto de cursos intensivos que conservan las características de los regulares esto en síntesis ustedes podrán acceder al acuerdo y es un poco más extenso esto quiere decir que es una materia común y corriente como yo la he tenido siempre como siempre ha estado dispuesta en el pensum pero que se trabaja un poco más intensiva tenemos menos tiempo para desarrollar las actividades por ende es más intensa por semana la actividad este semestre no es de matrícula obligatoria es una de las preguntas recurrentes que ustedes nos han hecho si el estudiante lo toma que es una recomendación que además les hacemos desde el departamento de formación académica para que puedan aprovechar quienes por supuesto están en condiciones de hacerlo pues maravilloso pero quienes no podrán matricular el siguiente semestre regular sin trámite de reingreso esto seguramente al cierre del mes de febrero o inicios del mes de marzo del 2022 bien importante si acá tenemos alguno de nuestros admitidos por reingreso y cambio de programa o cambio de programa mejor al 2021-2 les cuento jóvenes que ustedes necesitan solicitar explícitamente que desean matricular este semestre para poder que se les haga la oferta de asignaturas que está en la parrilla en caso que esto no suceda ustedes no conocerán esa oferta ¿por qué razón? porque ustedes entran son unos admitidos diferentes a los de examen de admisión y por ende necesitan solicitar expresamente que se les permita matricular el intensivo de lo contrario quedarían para semestre regular el próximo año a continuación cerrando esta reunión o el día de mañana mejor les estaremos enviando un correo con esta misma información a esas personas son ocho en total para que sepan qué procedimiento tener bueno un punto muy relevante para ustedes que ha sido además también frecuente en las preguntas es qué pasa con la matrícula con la factura y con la matrícula especialmente lo primero es aclararles que tal como ha sucedido en los semestres anteriores en la pandemia en el marco de la pandemia la matrícula ha sido provisional ustedes recordarán haber aceptado espero lo hayan leído muy juiciosamente un aviso que decía que la matrícula era provisional y que podía ser borrada más adelante si acaso no se cumplía con las condiciones de pago y demás que la universidad expusiera el mensaje literal no lo tengo en mi cabeza pero sé que ustedes saben de qué les hablo es una ventana emergente que les estaba saliendo al momento de conocer la matrícula de realizar la matrícula en este sentido implica esto implica que se permite la inscripción en los cursos sin haber pagado la factura eso es la matrícula provisional básicamente desde admisiones y registro en caso de no pagar le podrá ser borrada más adelante esto cuando la universidad implementa el control adecuado y esto podría ser en un mes dos meses esto depende de departamento de admisiones y registro que es lo importante aclarar acá primero que los estratos 1, 2 y 3 no requieren pago es decir aunque la matrícula sea provisional pueden estar tranquilos desde ahora porque el pago está siendo asumido por el ministerio de educación nacional con los impuestos que pagamos todos los colombianos para que ustedes no tengan pago de matrícula este semestre recuerden que ustedes en su factura ya hoy la pueden ver me han mandado varios ejemplos al correo electrónico tienen un texto en verde que indica que esa matrícula fue cobijada por el programa matrícula cero indica no pago lo que pasa es que es necesario administrativamente generar la factura porque internamente alguien la tiene que pagar en este caso no son ustedes como estudiantes 1, 2 y 3 en estratos listo esa claridad importante luego sucede diferente con los estratos 4, 5 y 6 a ellos a ustedes si les aplica específicamente la matrícula provisional y en caso que no se haga el pago podrán aplicarle esa cláusula o esa condición que ustedes aceptan de borrar posteriormente la matrícula si no se cumple con el pago en las condiciones que la universidad establece separación entonces de estratos 1, 2 y 3 4, 5 y 6 que espero haber sido clara si no estaré atento al final claro si no estaré atento al final a las preguntas para este semestre además aplican las garantías vigentes esto es una particularidad la norma que reglamentó los periodos académicos especiales es de este año es del 2021 es hace dos meses más o menos pero se cruza en este momento con la resolución académica 3522 que ofrece las garantías para el semestre 2021-2 en ese sentido entonces aun cuando la norma tiene otras consideraciones en este momento para no enredarlos mucho les dejamos las siguientes claridades y es que se tienen todas las garantías vigentes que ustedes ya han venido conociendo en el marco de la pandemia en especial la que ha sido más preguntada es matrícula con menos de 8 créditos eso es posible hacerlo y no va a tener ningún inconveniente reitero porque se cruza las garantías vigentes si en el futuro ya fuera del marco de la pandemia tenemos un periodo académico especial aplicaría a plenitud el acuerdo académico 586 pero en este momento menos de 8 créditos está permitido y ese menos de 8 créditos es la cantidad que usted considere que está en capacidad de abordar con la lógica de lo intensivo bien y solamente por claridad esa fue una de las preguntas que recibimos en el formulario tenemos un máximo de 24 créditos por reglamento no sería además conveniente también se los planteo con sinceridad que alguien tome un número tan elevado de créditos cuando tiene menos tiempo para desarrollar en este caso 8 semanas en lugar de 16 como es regularmente un semestre académico de nuestra escuela bien ahí están las resoluciones de referencia en este documento ustedes las van a poder consultar paso a hablarles del calendario académico ustedes ya lo conocen solamente recordarles que la próxima semana será la oferta oficial de asignaturas el martes 9 miércoles 10 proceso de matrícula una única tanda para todos los estudiantes porque valga la nota aparte los estudiantes nuevos que pasaron el examen de admisión ya están estudiando en este momento porque a ellos les adelantamos la admisión para facilitar su proceso y su vinculación a la universidad tendremos proceso de ajustes entre el 16 y el 24 de noviembre muy importante por primera vez desde que arrancó todo este tema de la pandemia vamos a poder tener ajustes presenciales pero tal como ustedes habrán podido observar en la guía en caso que no les recomiendo hacerlo vamos a tener un agendamiento por temas de aforo y de capacidad de atención la atención física la atención presencial va a ser previa cita tal como estaba funcionando en el marco de la pandemia ustedes recordarán quienes han hecho ajustes que nosotros o bien los llamábamos al teléfono o bien les escribíamos un correo o bien les citábamos una reunión vía Zoom en este caso podremos usar estas alternativas que acabo de citar llamada correo electrónico cita electrónica o cita presencial en este caso ustedes en el formulario donde van a solicitar los ajustes como ha sido tradición ya en el marco de la pandemia ustedes van a poder marcar cuáles son sus opciones de atención si pueden y desean ir presencial nos pueden marcar en el formulario y con ello nosotros les agendaremos la cita para podernos ver en el espacio físico y atenderlos adecuadamente en el marco de los ajustes bien y el semestre acaba oficialmente el 19 de febrero de 2022 pasando por exámenes finales y habilitaciones y validaciones en la última semana que está establecida oficialmente esa fue otra de las preguntas efectivamente las validaciones tienen periodo de marcado en esta semana del 14 al 19 de febrero y aquí está un poquito pequeño disculpenme si no alcanzan a leerlo pero recordarles esto es una información pública de la universidad que a partir del 22 de diciembre contando este día y hasta el 14 de enero del siguiente año estaremos en vacaciones colectivas entonces las actividades este año van hasta el 18 de diciembre y el regreso es el 17 de enero hay un mes de receso como es costumbre al cierre del año que divide el periodo intensivo bueno voy adelante oferta y matrícula de asignaturas en primer lugar aclarar que hemos logrado ofertar en este periodo intensivo las asignaturas obligatorias y electivas de acuerdo con la disponibilidad de los docentes esto es muy importante no logramos tener una oferta del 100% de asignaturas en la medida en que primero esto no es posible académico administrativamente porque no lograríamos tener horarios suficientes para atender todas las materias del pensum en primer lugar y en segundo no todos los profesores tienen la capacidad de trabajar el doble de tiempo en el periodo intensivo entonces no nos pueden acompañar en este momento por esa razón hay una oferta acotada que ustedes ya conocieron y que la vamos a poder ver a continuación brevemente porque reitero ustedes ya la tienen en sus correos electrónicos dentro de las preguntas regulares también que recibimos ¿qué pasa si puntualmente puedo ver las asignaturas de otra versión? no va a ser necesario si la materia está en oferta la vamos a programar en los códigos de las dos versiones y aquí hablaba sé que ustedes como estudiantes lo comprenden perfectamente y es que quienes desde archivística tenemos dos versiones uno y dos en bibliotecología cinco y seis vigentes en este momento entonces si yo voy a programar por ejemplo fuentes y recursos de información lo hago tanto en el código de versión 5 como en el código de versión 6 así mismo con cualquier asignatura que esté en la oferta de archivística esto lo dije como un ejemplo fuentes y recursos tiene efectivamente un grupo y va a estar en los dos códigos y en archivística podríamos hablar por ejemplo de seminario de investigación sucede lo mismo si fuera el caso bien pregunta también que fue nos ha llegado un par de veces trabajo de grado y prácticas no se programaron en la parrilla como ustedes pueden notar las materias de prácticas o trabajo de grado no están allí esto debido a que por reglamentación general de la universidad las prácticas cuentan con unos calendarios regularizados aun cuando los semestres vayan dispares las prácticas se generan un calendario regular el último de estos arrancó en agosto y termina en estos próximos días eso mismo sucedería en el 2022 en febrero seguramente vamos a tener un calendario de prácticas y trabajo de grado regular que iría hasta el mes de junio por esa razón y porque es intensivo y no es recomendable desde la perspectiva pedagógica tener unas prácticas o un trabajo de grado acotado en tiempo es decir disminuido a la mitad por esas dos razones no tenemos la materia en oferta si acaso algún estudiante tiene esa como última materia para obtener el grado y es de su interés acelerar ese proceso sería el único caso en el que podemos hacer el análisis de la situación en el periodo de ajustes por lo demás no hay oferta regular de la asignatura ya les explicaba las razones muchachos bien las modalidades también una pregunta recurrente las asignaturas básicamente se deben trabajar de inicio como sucedió en la pandemia como ha venido sucediendo durante la pandemia presenciales asignaturas presenciales asistidas por TIC que no es lo mismo que virtuales ya les voy a hablar de ellas es decir remotas desde casa como hemos estado trabajando hasta ahora ¿cuál es la diferencia que se marca? que ahora vamos a tener la posibilidad de encuentros presenciales acordados con profesores y estudiantes esto por supuesto sujeto a la disponibilidad del espacio físico con el que contamos ya lo mencionamos ahorita únicamente el CRAI debido a que los cuatro salones están en intervención física ya lo mencionamos y las salas de cómputo van a estar dispuestas para prestárselas a ustedes mismos para los que necesitan espacio para estudio para los que necesitan trabajar en la universidad vamos a hacer esa disposición de las dos salas para prestar los computadores el único espacio que nos queda entonces para dictar las clases es el CRAI como es un único espacio y tenemos una parrilla de asignatura significativa entonces tendremos que organizar los encuentros una vez pase el periodo de matrícula y ajustes y tengamos en concreto cuáles son las materias vamos a consultar a los profesores a ustedes como estudiantes para que logremos concertar qué días y con qué frecuencia van a poder usar los espacios físicos por ejemplo apostarle a una sesión por ejemplo quincenal de trabajo en el campus reitero pensando en este espacio que además de ser el único es el que tiene las mejores condiciones de aforo y aquí no tendríamos problema en recibir hasta 25 personas este número no lo tiene ningún otro espacio en nuestra escuela en este momento bien entonces en este sentido hay que estar atentos a qué pasa una vez termine en el proceso de matrícula de ajustes para empezar a coordinar los encuentros contrario a como sucede en un semestre regular aquí no podemos decir dónde son las clases presenciales sino que debemos esperar a que se consolide el proceso de matrícula para poder empezar a programar las actividades en aula de clase en el CRAE bien y las asignaturas virtuales que son las otras con las que contamos en la escuela de los últimos semestres sobre todo que están soportadas por Udiarroba contarán con regularidad con sus encuentros sincrónicos programados como ya es costumbre en la escuela sé que los estudiantes que han pasado por allá comprenden perfectamente luego una claridad importante que hay que hacer es el tema de los encuentros sincrónicos en estas asignaturas vamos a ver la oferta y les muestro a qué me refiero con el tema de los encuentros que también es una pregunta que nos han hecho incluso por correo electrónico bien no la idea no es revisar la parrilla aquí porque ustedes la tienen en sus correos electrónicos se las podemos reenviar con gusto y nos tomaría mucho tiempo pero si aclararles qué sucede con la columna de virtual Udearroba horario y horario de encuentro sincrónicos que es una pregunta que recibimos cuando decimos virtual significa que la asignatura está dispuesta y diseñada para trabajar en entornos electrónicos no se trata de una contingencia es una respuesta a la contingencia como si pasa con las demás asignaturas que hoy se trabajan de manera remota virtuales que están marcadas aquí con el sí quiere decir que aún cuando hubiese presencialidad estas clases no se desarrollan en el campus y tiene dos horarios el horario regular que está dispuesto para mares esta columna la columna y en donde están todas las horas de clase indicadas con día y hora como por ejemplo martes jueves de 6 a 8 me dice M6 M7 J6 J7 dice que así comprenden el resto de las señales y W pues es miércoles en este caso el horario de los encuentros sincrónicos es el que debemos tener en cuenta los estudiantes que nos matriculamos en estas asignaturas que son virtuales aquí por ejemplo dice lunes martes jueves y viernes de 6 a 8 de la mañana eso me dicen estas estas 8 celditas ¿cuáles son los encuentros reales de esta asignatura? lunes y martes de 6 a 8 normalmente era solamente un día a la semana pero como ustedes ya lo han comprendido duplicamos la intensidad porque dividimos a la mitad el tiempo dispuesto para desarrollar el semestre este horario es el que debemos tener en cuenta cuando pensemos en ¿cuándo es mi clase? mi clase es lunes y martes de 6 a 8 de la mañana ¿qué sucede con ese jueves y viernes en este ejemplo? es el tiempo dispuesto para el trabajo independiente que se carga después de una sesión de trabajo sincrónico para las demás actividades que tiene que hacer el estudiante y que el sistema de información MARES no se exige que se registren las horas completas para poder además con ello garantizar la contratación de los profesores pero el horario de clase es el que tenemos en la columna J no lo olviden estudiantes que van a tomar las asignaturas que son plenamente virtuales y que aún con presencialidad no tendrían espacio físico en la U para desarrollar si ustedes comprenden pues la estrategia ya tiene años en la escuela en las selectivas sucede exactamente lo mismo tenemos el horario oficial de MARES y el horario de los encuentros sincrónicos recuerden además una cuña que para esto tenemos a ver si lo tengo abierto por aquí lo cerré la descripción de las asignaturas electivas por aquí está también se los enviamos al correo electrónico para que ustedes no lleguen a las materias solamente con el nombre de las mismas sino que puedan ver en un video narrado por la persona responsable por el profe o la profe de que se trata la asignatura aquí tenemos las opciones con las que ustedes cuentan para que lleguen bien informados a ese proceso de matrícula bien de oferta matrícula no tenemos más asunto bueno recuerden una última cosa es que recuerden ustedes que tienen en sus correos electrónicos la guía de matrícula que les recuerda las fechas les recuerda el funcionamiento de los ajustes recuerden que hay un formulario para diligenciar su solicitación es que se habilita el día siguiente al proceso de matrícula para que ustedes nos pidan si tienen alguna novedad que requieran que les ayudemos a resolver y recuerden vamos a poder tener atención virtual o presencial previa cita muy muy importante previa cita en este caso no vamos a poder atender por demanda sino previamente agendados bien le volvemos a dar la palabra a Ana María cierto director sí chicos recuerden que vamos a hacer la sesión de preguntas al final para que las tengan ya estamos leyendo las que tienen en el chat algunas ya se han ido dando respuesta enseguida vamos a hacer una ronda de preguntas y el profesor Camilo o Anita nos las va a ir respondiendo para que las tengan ahí Ana terminamos por favor entonces listo gracias profe es una pregunta recurrente este tema de los beneficios de bienestar ustedes saben que hay beneficios internos es decir que se dan con el presupuesto y los alineamientos de la universidad y hay beneficios externos que se se obtienen gracias al apoyo y al financiamiento de entidades externas cierto entonces vamos a ver qué pasa en ambos casos para los beneficios de la universidad bienestar ha procurado que el estudiante siempre esté protegido con sus beneficios el máximo tiempo posible cierto independiente de las situaciones que se estén presentando en este como en medio de esta contingencia entonces para el servicio de alimentación a ver para todos los servicios de bienestar lo que lo que se hace en bienestar es agarrar todos los estudiantes que se encuentren activos en mares ustedes saben que cuando uno no matricula un semestre como ocurre por ejemplo en diciembre tú no matriculas en diciembre el sistema te deja activo por algún tiempecito en mares cierto entonces cuando tú vuelves en enero o en febrero resulta que todavía estás activo en mares y se le da continuidad a los servicios en este caso entonces muchos estudiantes del servicio de alimentación o por ejemplo los que están en los equipos deportivos los que entrenan con los equipos de la universidad o tienen otros beneficios que son propios de bienestar lo que pasa con ustedes es que el sistema los va a dejar activos un tiempo cierto si yo voy y miro en mares usted me va a parecer todavía activo entonces va a seguir recibiendo su beneficio o va a seguir pudiendo participar de los beneficios de bienestar sin embargo en algún momento por alguna razón que no suele suceder pero si por alguna razón el sistema se actualiza y arroja que usted ya no se encuentra activo en mares en ese momento entonces deja de percibir ese beneficio entonces usted es del servicio de alimentación resulta que por allá en diciembre le van a le van a hacer hacen una actualización de la base de datos y aparece que usted ya no está activo en mares entonces le van a decir no, este mes ya no hay que mandarle el bono a este estudiante porque ya no está activo en mares entonces deja de percibir ese beneficio a partir de diciembre y hasta que usted vuelva a estar matriculado ¿tiene que volverse a presentar al servicio? no con que usted mande un correo me lo puede mandar a mí o lo puede mandar directamente a Ana María la del programa con que usted mande un correo y dígale mire estuve inactivo en el mes de diciembre por el periodo especial que tuvo la escuela de bibliotecología pero ya me encuentro matriculado en 2022 uno inmediatamente lo reactivan si no tiene que volver a hacer todo el proceso de todo el proceso de solicitud del servicio es decir usted no pierde el beneficio lo desactivan mientras usted vuelve a aparecer activo en mares es probable que eso no suceda y es probable que todos los que tengan servicio de alimentación reciban su bono ahorita en noviembre pues que no van a matricular y en diciembre y que cuando actualicen el sistema en enero o en febrero ustedes ya se encuentren matriculados en 2022 uno pero es importante que tengan claro que si por alguna razón de la vida el sistema se actualiza y usted ya no aparece activo en mares pues en caso de que no matricule en especial en semestre especial y usted ya no aparezca en el servicio entonces ese mes le va a dejar de llegar ese bono de alimentación ¿listo? no importa cuántos créditos matricule o sea no importa si usted matricula los mínimo 8 o si matricula 16, 24 los que matricula igual va a recibir su beneficio de alimentación no tiene que ser 12 como casi siempre hemos manejado pues en bienestar ese es uno de los requisitos en este caso el asunto no es de número de créditos el asunto es de estar o no estar activo en mares ¿listo? con el tema del CEA pasa más o menos lo mismo ¿sí? los estudiantes mantendrán la plaza activa podrán desarrollar sus actividades de la auxiliatura sin problema podrán seguir registrando sus horitas su jefe los podrá seguir autorizando y le seguirán pagando normalmente este sistema de CEA se actualiza con menos frecuencia que el de el de alimentación entonces probablemente de aquí a que ustedes el que no matricula especial y si matricula 2021 cuando matricula 2021 probablemente el sistema ni siquiera habrá percibido que usted no estuvo matriculado en un semestre especial ¿cierto? en caso de que pase entonces me escriben un corredito y arreglamos con María Clara Ceballos porque ellos hacen algunas excepciones ¿sí? la cosa es como de casuística sus horitas listo chicos esto es lo que pasa con los beneficios de la universidad que son de dinero de la universidad que son administrados por la universidad pasa distinto a los beneficios externos ¿cuáles son los beneficios externos? esas entidades que nosotros no tenemos potestad sobre ellas por ejemplo jóvenes en acción presupuesto participativo fondo EPM becas de las corporaciones externas generaciones serpilopaga ICTEX con los que tienen créditos condonables en el ICTEX ellos tienen sus propias reglas ¿cierto? ellos tienen sus propios lineamientos y nosotros no tenemos ninguna injerencia en ello entonces si a usted su programa le dice es que usted tiene que matricular los semestres seguidos o sea independiente de si son intensivos normales pero sus periodos académicos tienen que ser seguidos usted lo debe hacer si quiere seguir recibiendo ese beneficio ¿cierto? por ejemplo los de jóvenes en acción que es como la mayoría de los que tienen de nuestros estudiantes que tienen este beneficio externo usted sabe este semestre intensivo que vamos a matricular es 2021-2 ¿cierto? si usted no lo matricula a jóvenes en acción no le va a llegar el otro año el reporte de que usted estuvo matriculado en 2021-2 ¿cierto? entonces ese dinero no le va a llegar le va a llegar el dinero de 2022-1 que usted matriculó ¿cierto? es decir a usted en jóvenes en acción le pagan por semestre que matricula por semestre en el que esté activo si usted va a decir ya no es que mi unidad académica programó un semestre intensivo y entonces a mí no me quedó tiempo y entonces no sé qué y ellos eso no les va o sea ellos no van a hacer ningún tipo de excepción ellos no hacen ningún tipo de excepción o sea o matricula y recibe su beneficio o no matricula y no lo recibe ¿listo? que quede súper claro eso pero eso no es no es potestad de nosotros no somos nosotros quienes lo decidimos son las reglas de cada uno de esos programas entonces tienen que estar súper atentos en qué casos dejan de recibir el beneficio y si les conviene pues no matricular ¿cierto? entonces para que lo tengan para que lo revisen muy bien las otras entidades ICTEX y las demás pueden tener alguna diferencia pero casi todas funcionan de la misma manera como les pusimos ahí lo más importante es que ustedes sepan que esto no depende de la universidad la universidad no puede pedir ay venga no es que en la escuela de bibliotecología 60 chicos se me quedaron sin el apoyo porque ellos hicieron intensivo venga hagamos una no ellos no van a ser excepciones listo bueno que otra cosa les quiero recordar casi todos estos beneficios externos ustedes saben que funcionan como un contrato es decir si usted es beneficiario de jóvenes en acción a usted le dicen por ejemplo Luis Fernando es jóvenes en acción Luis Fernando ¿cuántos semestres dura su periodo académico? ah duran dura ocho semestres ah bueno Luis Fernando entonces le vamos a dar ocho apoyos ¿cierto? ocho semestralidades o no sé cómo decirlo o sea ocho consignaciones ¿listo? entonces tenga en cuenta Luis Fernando que si usted no matricula dos mil veintidós dos mil veintiuno dos o sea este semestre especial no lo matriculó porque ah eso es muy duro eso es muy pesado eso es muy seguido sí tenga en cuenta que cuando usted se le termine su carrera como jóvenes en acción le dijo yo lo apoyo hasta el octavo nivel ¿cierto? cuando usted debió haber cumplido ese octavo nivel ese octavo semestre perdón jóvenes en acción ya le deja de dar ese dinero entonces usted le va a decir ay no venga pero démelo porque es que yo no matriculé dos mil veintidós dos mil veintiuno dos yo dejé un semestre de matriculales ellos le van a decir pues no importa pero su la programación de su carrera era hasta dos mil póngale dos mil veinticinco hasta dos mil veinticinco le pagamos ¿sí? ya si usted no matriculó su semestre intensivo ya eso es cosa suya nosotros le pagamos el número hasta el día que se supone que usted debería terminar su carrera ¿listo? entonces es importante que tengan en cuenta esta observación no más es eso que ustedes sepan que pueden estar ahí activos en el sistema pero si por alguna razón ese sistema y van a seguir recibiendo su apoyo si por alguna razón ese sistema se actualiza entonces van a dejar de recibir ese apoyo por diciembre y hasta que estén matriculados que es en febrero ¿listo? bueno muchas gracias Anita yo esto era toda la información que traíamos para contarles el día de hoy yo me voy a ir haciendo un recorrido por el chat y voy a ir haciendo las preguntas que están tengo varias manitos levantadas comencemos por las manos tengo a Lina a señora yo pensaría que terminemos de evacuar las preguntas escritas se hicieron y luego damos palabra listo gracias Anita yo respondí algunas y por acá noté las que no no sabía responder que ustedes si las saben responder la primera parte de las preguntas están orientadas hacia el ingreso a la universidad y yo creo que esa parte quedó ya solucionada estamos todos cargados en biosegura registramos visitas registramos síntomas síntomas y tenemos acceso a los espacios abiertos de la universidad para los espacios cerrados para las aulas de clase y en el caso nuestro para los equipos de cómputo en la sala de cómputo tenemos un formulario que se los vamos a compartir para que ustedes puedan tener acceso a esos espacios y particularmente a esos equipos entonces por ese lado yo creo que estamos con la información resuelta del acceso a ciudad universitaria y a los espacios de la universidad voy a comenzar entonces a leer a partir de ahí Dayana Cristian es que exigir la vacunación como algo obligatorio es simplemente algo anticonstitucional de acuerdo Cristian sin ninguna sin ningún tipo de respuesta al respecto simplemente es que las condiciones de la pandemia la pandemia nos ha enseñado la flexibilidad y la universidad se ha ido moldeando y sacando decisiones frente a lo que pasa en el contexto pero tienes toda la razón no exigimos la vacunación Miguel Ángel Castañeda pregunta que a qué hace referencia a matricular sin reingreso profesor Camilo ya la contesté profe ya la contesté ya está contestada perfecto ya cómo será la matrícula para quienes están viendo trabajo de grado práctica académica durante ese semestre 2021-20 el profesor Camilo también la respondió ya qué pasa con el CEA si no se matricula este semestre ya Anita la contestó profe una última claridad con respecto a esos beneficios el CEA y los demás la única forma de usted tener 100% seguro su beneficio es estar matriculado cierto lo demás es avaricia no mentiras lo demás es un riesgo que se toma listo que pueden estar ahí pueden seguir recibiéndolo pero puede que en algún momento ya no esperemos pues que eso no pasa pero puede suceder entonces que lo tengan y estaríamos hablando prácticamente del mes de diciembre y del mes de enero que generalmente estamos en periodo de vacaciones porque a partir de febrero estaríamos nuevamente matriculándonos aquellas personas que no matriculen semestre especial bueno Yanis pregunta que si hay materias que no están en la oferta podemos solicitar algún curso que no esté ya está esa la respondimos lo que también le quiero aclarar a Yanis es que la programación que se hizo fue una programación concertada con todos los profesores de acuerdo con la su disponibilidad con los tiempos y también con esa digamos que con un tema que tiene que ver con su con asuntos propios de salud por decirlo de alguna manera sin embargo pues son cosas que se pueden conversar con el profesor Camilo en el momento de la asesoría directora señor adelante si no aprovecho ahí disculpen yo no estoy teniendo acceso al chat porque mi pantalla es la que se está compartiendo aunque ya podría dejar de hacerlo pronto me pierdo con las preguntas Yanix y jóvenes la posibilidad de abrir un curso que no esté en la parrilla en este momento pues debo decirles por lo que dice la directora que es complejo porque seguramente el profesor no tiene la disponibilidad de lo contrario hubiera dispuesto pero si conseguimos un grupo de estudiantes de al menos 10 que estén interesados en la misma asignatura podría desde nuestra parte garantizar la gestión y es hablar con el profesor por ponerle alternativas de horario y demás de ahí en adelante dependemos de que tenga la disponibilidad ese sería como el único camino que podamos abordar gracias gracias profesor camilo otra pregunta en caso si no matricula no tiene que pedir reingreso para el 2022 1 les llegará a esta la respuesta que dio Anita los estudiantes que estamos por matricular trabajo de grado debemos realizarlo este semestre o esperar hasta febrero el profesor camilo también ya respondió a esta pregunta qué pasa con el sea si no se matricula este semestre ya lo Anita no lo conversó la misma pregunta de Yanis pero otra pero si ganó la otra propuesta por qué eligieron esta y Ana Lorena dice lo mismo y Santiago dice lo mismo bueno aquí hay varias razones yo solamente les voy a mencionar una y le voy a dar la palabra al profesor camilo esta encuesta que le hicimos a ustedes se la hicimos a los profesores de cátedra y también tuvimos dos reuniones de concertación con los profesores vinculados con los profesores que tenemos de tiempo completo entonces los resultados no son solamente los de la encuesta de ustedes al ponderar los resultados de las tres encuestas y mirando las posibilidades de escuela la decisión fue este semestre especial profesor Camilo si desea complementar algo creo que sí directora tal cual lo que usted nos acaba de decir es lo primero pero luego muchachos contarles es que de haber accedido a la opción que voy a usar las mismas palabras fue ganadora en la encuesta haríamos semestre regular el próximo año cierto si fuese en ese orden estricto en segundo lugar queda el semestre intensivo y en último lugar queda el arrancar semestre normal en noviembre hasta abril esa fue la escala sumando las respuestas de estudiantes y de profesores de cátedra cierto que fueron las dos encuestas electrónicas luego esto tiene un par de inconvenientes en especial para los estudiantes bueno disculpen primero voy a dejar los estudiantes de últimos primero es la capacidad administrativa eso también es una cosa muy importante tener en cuenta disponibilidad de profesores disponibilidad de espacios físicos capacidad de programación en términos de tiempo porque muchachos para ofertarles a ustedes una asignatura para que pueda aparecer en la parrilla y ustedes la puedan tomar en mares necesitamos realizar una serie de actividades antes muy largas entre ellos la contratación del profesor la organización de los horarios que no se crucen ustedes saben todos los cruces que tenemos que validar porque en algún momento los han tenido que vivir entonces se suman todos los elementos las dos encuestas las conversaciones más la misma capacidad de operación que tenemos en ese sentido reitero si hubiésemos escogido en el ranking en que quedaron las alternativas haríamos semestre el próximo año pero un asunto que nos frenó enormemente para irnos por esa iniciativa tiene que ver con los beneficios de los estudiantes ustedes pueden notar en muchísimas de las preguntas que acabamos de responder que una de las preocupaciones es qué pasa con los beneficios si no estoy matriculado si aún con la matrícula de un semestre intensivo que queda opcional tenemos ya la certeza perdón tenemos la certeza de que los estudiantes que lo matriculen van a tener sus beneficios tanto internos como externos no matricularlo genera un margen de riesgo como ya lo explicó perfectamente Ana no lo voy a repetir entonces eso en primer lugar y luego la matrícula cero de no haber hecho de no haber tenido ningún tipo de calendario en 2021 o 2 ni intensivo ni normal no hubiésemos podido acoger de ninguna forma al beneficio de matrícula cero para este año entonces los estudiantes que logren en estratos 1, 2 y 3 matricular intensivo porque se ajusta a sus necesidades porque las materias le sirven y demás van a poder hacer uso de ese beneficio de lo contrario si hiciéramos matrícula en febrero del 2022 que era la alternativa que reitero fue la más taquillera en las encuestas no habría ni siquiera posibilidad de acoger a esos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 al beneficio de matrícula cero entonces era dejar perder una oportunidad que cobija al 85% de los estudiantes de nuestra comunidad académica que son los de estos estos estratos esto reitero sumado a lo que ya mencionó la directora inicialmente gracias profesor Camilo bueno Lida pregunta siempre las matrículas se realizan por horarios en esta matrícula ¿cuál será el horario establecido para realizar la matrícula? muy buena pregunta Lida la matrícula aparece en el día de la oferta aparece la hora de la matrícula al día siguiente en este caso la vamos a programar para las 8 de la mañana del día miércoles para todos reitero dado que no tenemos división de tandas porque los estudiantes nuevos ya se matricularon ellos ya hicieron su proceso entonces va a haber una sola tanda 8 de la mañana el día miércoles de la próxima semana perfecto en la programación de las materias aparecen dos columnas de horario ¿qué diferencia hoy? pregunta María Valeria María Valeria quizás se te haya caído el audio o haya pasado algo en ese momento de la explicación pero pues con el mayor de los gustos la repetimos es que este es el horario oficial en el sistema Mares que incluye trabajo sincrónico y asincrónico para hacerles el cuento corto y este H la columna de la derecha es la que nos dice los horarios reales de encuentro de nuevo el ejemplo si yo tomo la asignatura ciencia abierta que tengo en pantalla la tengo programada los lunes de 10 a 11 los viernes de 10 a 11 y dice acá que los domingos de 2 a 3 de la tarde pero ¿cuáles son los horarios de clase? los lunes y los viernes los días domingos son necesarios para el sistema para las horas que tiene programada la asignatura pero no equivalen a horarios de clase listo lo mismo si me voy para las obligatorias cuando yo tomo una asignatura que es virtual tengo el horario regular que va a aparecer en Mares y tengo el horario real de clase que voy a tener el que está en la columna de la derecha y esta misma información la tienen sus profesores entonces ellos no van a programar encuentros sincrónicos en el horario adicional sino en el horario que está establecido en la columna correspondiente perfecto bueno muchísimas gracias profesor Camilo Miguel Ángel dice si hago parte de la matrícula cero solo debo hacer mi inscripción de materias y no ser anulada o debo hacer algún diligenciamiento agregado para consultar matrícula esto ya lo hemos conversado varias veces profesor Camilo si quiere agregar ahí que creo que es una duda común no está muy bien ¿cómo se llama nuestro estudiante? Miguel Ángel Miguel Ángel respondió a sí mismo solamente tiene que tomar el proceso de matrícula porque esa factura que es un documento oficial legal ya está siendo cobijado por la matrícula cero o sea el dinero que equivale a esa matrícula lo va a desembolsar el gobierno nacional no el estudiante muy bien dice Viviana Grisales nos dice al duplicar las horas hasta la respondió la profesora Anita al duplicar las horas no se afectan los créditos o sí me refiero a que si por ejemplo me faltan cuatro créditos de lectivas puedo tomar una de dos que me valga por las cuatro o debo tomar dos materias de dos créditos normalmente ah bueno pero ahí va muy muy buena pregunta es pregunta tan capciosa los créditos son regulares recuerden por acá lo teníamos en la diapositiva de oferta y es que las asignaturas perdón en ese medio especial tienen las mismas características regulares si es una asignatura de dos créditos sigue siendo de dos créditos aun cuando se dicte de manera intensiva porque lo que se va a duplicar no son los créditos sino la intensidad la intensidad trabajo por semana pero es que es la mitad de las semanas muy bien Janis nos dice los que no vamos a matricular no debemos pagar la liquidación actual esperamos la facturación del semestre que sí matricularemos por supuesto Zenaida dice ¿cómo procederá el inglés para la versión 1? tenemos respuesta profesor Camilo directora bueno ya que mencionan inglés esto también fue una pregunta que nos hicieron en varias ocasiones como ustedes pueden ver en las asignaturas no está en ninguno de los cinco niveles de inglés ofertado debido a que desde la perspectiva pedagógica y por recomendación incluso de la escuela de idiomas no es conveniente trabajar esta segunda lengua de forma intensiva nosotros acogimos esa recomendación y no la ofertamos luego esto para las versiones dos y seis de archivística y bibliotecología las versiones uno y cinco respectivamente lo que tienen que cursar es competencia lectora en inglés que está cada periodo regular les hacemos una oferta en este momento no tenemos contemplado hacer esta oferta porque no es periodo regular y sigue siendo inglés intensivo y no está dentro de las recomendaciones que hace la unidad que lo gestiona entonces no lo tenemos contemplado ninguna de las formas ni competencia lectora ni English y les pido también que comprendan pues específicamente que es desde la perspectiva pedagógica que no nos recomiendan que se dicte de manera intensiva los expertos en la materia que es la escuela de idiomas perfecto la Lorena Aristizábal hace una pregunta en términos de el servicio de alimentación y de la posibilidad de entrenar yo creo que ya respondimos esa pregunta también ¿cuál es el mínimo de créditos que puedo matricular? y hay varias preguntas recurrentes profesor Camilo hagamos énfasis en cuántos son los mínimos y cuántos son los máximos porque también hay máximos como pregunta claro que sí jóvenes por reglamento estudiantil 8 es el mínimo 24 es el máximo de un semestre regular este semestre especial tiene unas condiciones específicas descritas en el acuerdo académico 586 sin embargo que nos habla de 5 créditos para poder que el semestre sea válido sin embargo no les dimos la vuelta hacia esa información porque hoy lo que aplican son las garantías académicas especiales entonces ustedes pueden matricular como está aquí en pantalla menos de 8 créditos esto en el marco de la resolución académica 3522 de 2021 esto implica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sin ningún problema ok y el número máximo profesor Camilo directora 24 por reglamento pero en este caso la consideración que dejo ya no es reglamentaria sino que quien tome los créditos que la oferta se lo permita lo haga también pensando en su propio en sus propias capacidades y en su propio bienestar tomar hoy 24 créditos hablaríamos de una intensidad de trabajo inmanejable en 8 semanas de clase entonces el mínimo está establecido el máximo es reglamentario pero a la hora de ustedes tomar estas asignaturas piensen que cualquier asignatura de 2 créditos la van a ver 4 horas a la semana y va a tener trabajo independiente adicional si es de 4 créditos la van a ver 8 horas a la semana y va a tener trabajo independiente aparte de esto entonces esa es la consideración más allá de lo reglamentario de 24 que dejo para ustedes estudiantes perfecto vamos muy claros entonces hasta el momento Jason Alejandro hace la misma pregunta que hacía la compañera ahora con respecto a las dos columnas que tienen que ver con encuentros sincrónicos asincrónicas con la programación de mares entonces esta pregunta ya está resuelta Juan Sebastián Monsalve nos ha ayudado por aquí con el mínimo 8 y máximo 24 Lida nos dice siempre las matrículas ya respondimos esta pregunta también ¿cuándo podemos sacar la tarjeta o carnet de la universidad el que se saca en el parqueado al frente de la U ¿cómo puedo inscribirme a actividades como las de danza? Anita bueno en la página de la universidad hay un link donde dice tramitar un tip tarjeta de tarjeta integrada personalizada si quieres me escribes un correíto yo te hago llegar el enlace para que no des muchas vueltas en la página buscando cómo sacar la tip pero ya lo puedes hacer desde que estés matriculada ya lo puedes hacer en cualquier momento entonces escríbeme un correíto y yo te mando el enlace para que llegues directamente allí porque es a veces un poquito enredado de llegar ¿y lo otro es qué? ¿cómo puedo inscribirme a actividades como las de danza? ah ok también ingresas a la página de la universidad micrositio bienestar en bienestar buscas donde dice bienestar cultural y ahí vas a encontrar toda la oferta de las actividades culturales que hay en la universidad qué fecha son las inscripciones el link para las inscripciones y todo lo relacionado gracias Anita paola nos pregunta por el tema del inglés ya el profesor camilo lo respondió están hablando de la avaricia de los cursos de los horarios entonces bueno sirle carolina sánchez nos pregunta qué horario tiene la u pues la u está abierta nosotros estaremos trabajando de 8 a 4 de la tarde esa es más o menos la disponibilidad de tiempos que tenemos cómo se confirma si tengo matrícula cero qué le decimos ahí límbe tan cur directora en primer lugar por el estrato 1, 2 y 3 son los que tienen derecho al programa actual de matrícula cero nos confirmó el departamento de admisiones y registro pero además en la misma factura ustedes al descargarla ya lo pueden hacer en este momento hace más o menos 20 días se habilitó el tema de facturación aparece una leyenda en color verde que indica que la factura está cobijada por el programa matrícula cero perfecto bueno Juan José Yepes dice quién más necesita matricular usuarios de la información deberían crear un formulario y que los estudiantes manifiesten la materia que necesita que se les abra y Alexandra Sánchez dice lo mismo el profesor Camilo les mencionaba hace un rato que nosotros tenemos una oferta que se concertó con los profesores sin embargo si ustedes nos ayudan a reunir grupos de mínimo 10 personas nosotros podemos hacer la gestión para para poder mirar si les podemos abrir un curso que más podríamos hacer profesor Camilo director la verdad es la es la forma si reitero y tengo que ser muy franco en esto porque no me gusta generar falsas expectativas ya es difícil hoy pensar en cualquier asignatura adicional por la concertación que ya se había hecho con los profesores sin embargo ante una solicitud masiva y por masiva nos referimos a mínimo 10 estudiantes podríamos hacer la consulta si el profesor está en la capacidad de hacer una excepción en sus actividades y poder dictar la asignatura no hay otra posibilidad en este momento la idea del formulario por experiencias además recientes no sería en este momento no nos alcanza el tiempo para hacer ese ejercicio porque también lo contemplamos en la planeación cierto ya la matrícula es la próxima semana entonces por un lado el tema de tiempo y luego los resultados suelen ser por el cúmulo de estudiantes que nosotros tenemos que llegamos a cerca de 400 no es común que coincidan en las necesidades entonces lo que nos llenamos queridos muchachos es de un montón de materias de a dos y tres muchachos que las necesitan por ende no estamos en capacidad de siquiera atender la solicitud y lo que hacemos es generar una expectativa en ustedes que no corresponde con la realidad si ustedes entre su grupo de compañeros en los diferentes canales de comunicación pueden recoger la cantidad de personas eso es una es el camino pues a seguir bueno Sebastián por aquí nos pregunta que le resumamos la reunión que acabo de llegar pero ya más abajito vi que Hansel se la respondió Dayana dice que si la grabación va a salir inmediatamente se termine la reunión esperamos que sí esperamos poder publicarla en YouTube y hacer los enlaces en Facebook si no lo hacemos ahora pues el comunicador está aquí con nosotros estará mañana a primera hora disponible directora muchas señor jóvenes el día de mañana porque hemos estado experimentando las reuniones largas el sistema se está demorando en siquiera generar la grabación entonces es mejor que lo contemos para el día de mañana perfecto entonces mañana estará montado y les enviaremos el link para que ustedes lo tengan bueno Melisa igual pregunta si necesito renovar la tip ya le respondimos están hablando del suicidio con 24 créditos muy bien todo el semestre especial es virtual Casey sí estuvimos mencionándose al inicio de la reunión los cursos se programan con apoyo de las tecnologías con posibilidades de encuentros sincrónicos y eso será concertado entre estudiantes y profesores bueno Sebastián Brian Steven pregunta si esas actividades son presenciales directora señor no solo sincrónicos sino presenciales presenciales claro recuerden tenemos solo un espacio es el CRAI únicamente para todas las asignaturas entonces vamos a ver a qué podemos llegar un encuentro quincenal tendremos que hacer malabares con el único espacio que contamos para la presencialidad pero le estamos apostando a ella y Estefani va en la misma línea dice las materias que solo tienen horario en mares entonces serán clases presenciales profesor Camilo son asignaturas por diseño presenciales que hoy se tienen que atender a través de las tecnologías y que van a tener encuentros presenciales acorde a la capacidad que tiene el 316 que es el CRAI perfecto Miguel Ángel dice perdonen si la pregunta ya se respondió pero la matrícula cero solo aplica para el periodo especial o también para el semestre del próximo año para el semestre especial aplica para el próximo año no sabemos porque son recursos del Estado bueno Yanis por aquí ya hay dos cursos que ustedes están moviendo uno es repositorios y el otro es usuarios de la información ¿cuáles son? Luis Fernando dice ¿cuáles son los beneficios internos de la UDA aparte del beneficio de alimentación? creo que eso ya lo respondimos también Luis Fernando Lina por aquí dice deportes el no matricular este semestre especial se verá reflejado en la hoja de vida académica pregunta Cristian David es curiosa la pregunta sí pues en la medida que no va a estar no va a haber en la historia académica un 2021-2 eso es a lo que equivale pero pues no hay ningún tipo de sanción ni hay una afectación a la vida académica como lo indica la norma el acuerdo superior que citamos el acuerdo académico perdón que citamos se va a poder matricular el próximo semestre sin necesidad de pedir reingreso entonces no hay ninguna afectación pero eso sí queda evidenciado en el historial académico porque va a haber un semestre que no va a estar registrado muy bien Juan José yo te recomiendo que converses con el profesor Camilo a ver cómo qué podemos hacer porque Juan José sigue preguntando por el tema de formar grupos para nuevos cursos entonces te recomiendo Juan que te pegues una conversadita con el profesor Camilo Paola Gutiérrez dice por favor me pueden facilitar el correo electrónico de Camilo FACA Bibliotecología FACA Bibliotecología FACA creo que ahí lo escribí espero haberlo escrito bien en el chat FACA Bibliotecología muy bien bueno ¿cómo ingreso a Mares profesor Camilo? yo creo que esa es otra reunión sí yo creo que María Victoria Mares Mares Pégate una conversadita con el profesor Camilo le preguntas le escribes y él te dice cómo se hace con él o con Gloria la secretaria listo Casey con muchísimo gusto Joan Sebastián dice en la matrícula las que no nos aparece el mensaje verde que habla el profe Camilo y son estratos dos y aparece el valor a pagar ¿puedo estar seguro que no debo pagar nada? profesor Camilo rapidito el tema anterior y a Joan le pasa lo mismo nosotros le decimos Mares al portal universitario muchachos entonces es el ingreso con logueo en el portal la próxima semana el 9 ustedes van a ver la oferta de materias como todos los semestres en fin eso es Maris disculpen si la expresión no se les hace tan común a los más viejitos Mares es portal hoy en día bueno y con el tema de la matrícula no jóvenes la condición es el estrato y la evidencia es la factura que dice textualmente en verde que no se paga mientras esa leyenda no esté y usted esté seguro que es beneficiario del programa escríbanos un correo electrónico le voy a poner aquí en el chat porque algo debe estar sucediendo extraño ¿cierto? muy bien bueno perfecto gracias profesor Camilo por aquí está el correo cristian los la programación ah bueno ya te la pusieron sin embargo también se envió a todos los correos de los de ustedes estudiantes bueno ahora voy a dar terminamos de hacer el recorrido por las preguntas creo que nos quedan resueltas la mayoría de inquietudes le voy a dar la palabra a Lina y va luego Juan Sebastián Viviana y Antonio tiene la mano levantada chicos adelante Lina adelante hola buenas tardes ¿me escuchan? sí señora la escuchamos bueno hola tengo no me quedó muy claro eso de los créditos o sea si yo puedo si yo quiero coger una materia que vale dos créditos porque es la única obligatoria que me están ofertando en el Excel porque de resto ya todas las vi y esa materia vale solo dos créditos puedo cogerla y puedo o sea esa materia aparecerá matriculada en el 21 2 o como efectivamente por la lo que pasa es que esto es una que es muy bueno que ustedes tengan pero que a la vez los pueden redar muchachos la norma va a establecer un mínimo de cinco créditos para que el semestre sea certificable acuerdo cinco ya se me olvidó el número pero hoy están vigentes las garantías académicas esto lo validamos con la vicerrectoría de docencia y el departamento de admisiones y registro por garantías académicas especiales en el marco de la pandemia pueden matricular menos de ocho muchachos y menos de ocho son cero uno dos tres cuatro hasta siete información confirmada con el departamento de admisiones y registro y matriculados y aprobados ¿cuántos se necesitan? no las garantías te permiten el mínimo número que necesites sin hacer esa relación de aprobados o matriculados eso va a suceder en semestres normales cuando en el futuro recuerden esto que les voy a decir cuando ya fuera del marco de la pandemia sin existir garantías académicas especiales sin que esas estén programamos un calendario especial aplica todo lo que dice la norma que tengo que tener ocho créditos ofertados que tengo que tener cinco matriculados si quiero que me certifique en el semestre pero hoy por garantías académicas especiales ustedes van a poder matricular y aprobar la cantidad de créditos que tengan uno dos tres cuatro cinco seis siete o sea la respuesta a Lina es ¿puedo matricular esa materia de dos créditos? sí ¿cierto? sí y voy a terminarla y el semestre se va a llamar 2021-2 cuando yo termine de aprobar esa sola materia con tan solo los créditos sí Lina y sé muy bien por qué me hace la pregunta Lina porque tuvimos una conversación previa tengo otra pregunta hasta el momento una de las selectivas que no ofertaron tengo cinco compañeras que desean ver esa materia que es bibliotecas públicas no sé si hay alguna posibilidad de que nos la dicten a esas cinco personas Lina conversemos directamente con el profesor Camilo pero creo que en eso también ya hemos venido siendo un poco claros nos permiten abrir cursos con mínimo diez estudiantes y eso lo tenemos que tenemos que tener el cupo y tratar de conversar con el profesor para poder obtener el curso entonces conversemos esas particularidades aprovechemos el tiempo de la mejor manera y esas particularidades las conversamos directamente con el jefe de formación académica Sebastián tenías la misma pregunta de Lina de una vez muchachos júntense más necesitamos cinco es demasiado poco para poder hacer una defensa de un curso en intensivo si más personas pudieran necesitarla si nos acercamos a los diez o tenemos los diez lo que sigue es la negociación con el profesor que esa me corresponde a mí por supuesto gracias profesor Camilo Juan Sebastián bueno buenas tardes buenas tardes buenas noches bueno son dos bueno en realidad son son tres lo que pasa son varios lo que pasa es que también otra compañera iba a preguntar por otro mic en el cual pues estoy como retransmitiendo la 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 reunión entonces voy a leer las de ella dale Juan dale y muchas gracias por eso que acabas de decir son son las hace Yolima Yolima pregunta alguien de bibliotecología a quien le falte una materia que solo ofertaron en archivística ah bueno antes de eso ella primero dice que si se tuvieron todas las que si se tuvieron en cuenta todas las preguntas del formulario cierto si señor así fue bueno entonces aquí ella menciona otras dos alguien de bibliotecología a quien le falte una materia que solo ofertaron en archivística tal cual sucedió con TTS puede matricularse en la misma y como sería el proceso y la otra es se pueden validar materias que no se ofertaron en la parrilla bueno creo que ya las respondieron si señor es cierto bueno entonces CTS CTS Juan hablemos de CTS esa asignatura es diferente entre los dos programas aunque recibe el mismo nombre en términos de contenidos no son iguales esa excepción de poder matricular la otra asignatura y que valga para el programa es decir que está ofertada para archivística y que yo la pueda cursar como bibliotecólogo y me y me funcione sería un asunto propio de los ajustes de matrícula que tendría que aprobar el consejo de escuela si es de si es del caso entonces sería por ajustes y no podríamos garantizar en este momento que se vaya a hacer que se pueda hacer esa concesión listo listo Sebas creería que yo que ya ella con la grabación pues de pronto ahí tendría respuesta en la pregunta también igual yo se la yo se la retransmito a ella perfecto Sebas otra pregunta si las otras dos lo que pasa es que cuando mencionaban lo de los lo de los espacios disponibles que tiene que tiene la escuela en estos momentos bueno la escuela tiene dos pero la universidad es un espacio muy grande cierto hay forma de que entre los estudiantes de un curso de forma como un acuerdo con el profesor puedan reservar otros espacios otros espacios como cuáles a uno se le ocurren así muy rápidamente está el auditorio de la biblioteca y el del cuarto piso cierto y que ese encuentro pues al ser un espacio tan grande pues que sea un espacio abierto para todos los de la escuela o sea que uno pueda ir y además de los estudiantes que están matriculados pues que puedan ir como aprender o algo así cierto pues es como la idea o los auditorios porque tengo entendido también que los profesores pueden reservar otros espacios como los auditorios los centros de documentación y los archivos también y la escuela tiene y la universidad tiene tres archivos cierto si recuerdo bien claro bueno entonces me dejas que te pausa para que no me vayas a hacer la siguiente pregunta antes de responder esa tan importante de una disculpame Juan mira lo primero que les recomiendo muchachos es que tengamos primero la oferta escuela es decir puede que el CRAI nos alcance ¿por qué? porque no tenemos tampoco todas las asignaturas y nosotros las diseñamos en horarios muy opuestos entre sí entonces primero es saber que le podamos dar el máximo la máxima utilización al CRAI pero luego como es posible que suceda que no nos alcance y algunos estudiantes y profesor quieran trabajar en otros espacios eso está dentro de las posibilidades e incluso me ofrezco a acompañar esa gestión en la medida que termine el proceso de ajuste donde vamos a estar muy estresados y muy ocupados luego podemos hacer ese tipo de negociaciones buscar otras unidades académicas ¿qué es importante que tengamos en cuenta Juan y compañeros? nosotros podemos garantizar nuestro espacio de ahí en adelante nos toca gestionar a ver si de pronto si no lo prestan con las buenas relaciones con otras unidades académicas que no lo tengan ocupado ellos o que sea de biblioteca entonces lo podemos pedir pero nosotros de entrada lo que hacemos es garantizar lo que nosotros administramos de ahí en adelante me ofrezco incluso acompañar la gestión que ustedes deseen hacer en ese sentido para que sea más fácil en la universidad eso es importante Juan Sebastián que lo tengas muy claro nosotros podemos acompañar la gestión pero obviamente dependemos de las otras unidades académicas de las otras dependencias de la ocupación que tenga y de los aforos pero por supuesto además que eso será una negociación entre estudiantes y profesor listo Sebas te falta una pregunta si esto de una era muy clara era como una idea pues como para irla habitando con mayor frecuencia la otra pregunta es la del CEA no no disculpen si ya la respondieron pero no alcance a escuchar en ese momento es que en estos momentos digamos hay convocatorias para el CEA para poderse presentar el CEA se requiere un mínimo de créditos es decir que se tenga un mínimo de 12 créditos para formar parte de eso bueno de créditos entonces la pregunta es si en este caso y como son condiciones especiales las que tiene este semestre los estudiantes cuando salgan esas convocatorias los estudiantes se pueden presentar omitiendo ese requisito sabiendo sabiendo que esos son convocatorias que hace la universidad propiamente Juanse yo creo que ya habíamos hablado de ese tema y es para la permanencia en el CEA no hay no hay lío con los créditos ya sabemos que se toma como referencia al último semestre donde hubo normalidad para presentarse por primera vez a una convocatoria quedamos de averiguar con María Clara Ceballos que es la coordinadora del CEA para ver si esto es posible yo te debo el correo de ella ya mismo mientras terminamos la reunión te voy escribiendo para que no se me pase el compromiso listo listo Sebas muchísimas gracias sigue en la palabra Viviana Viviana adelante hola cómo están hola Vivi hola Lili hola Anita hola Cami bueno mis preguntas eran con respecto también pues parecieras a los de los otros compañeros con materias resulta que en mi caso pues solamente me faltan dos selectivas para graduarme pues para alcanzar a mis otros compañeritos de mi versión entonces quería saber cómo cómo podría solucionar eso pero pues ya contestaron que habría que hablar eso con Camilo en este caso yo estaría sujeta a estaría sujeta preguntar algo antes de que continuaras con eso de las selectivas tú eres del programa de bibliotecología archivística bibliotecología en las materias que están ofertando en este momento hay dos electivas que hacen parte de ese banco que tenemos que ver para graduarnos ciencia abierta y creo que cultura informacional para que lo tengas presente ay listo muchísimas gracias gracias Lina listo Viana muchas gracias de todas maneras con el profesor Camilo y ya con los compañeros también vas solucionando ahí tus inquietudes listo gracias y lo otro era ay perdón y lo otro era que dale 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 que por ejemplo yo apenas voy a entregarlo del trabajo de grado igual se me puede se me pueden ofertar materias y no me no me pues no hay problema en que yo no cómo me explico o sea ya terminé el trabajo de grado o sea puedo coger este semestre normal no es requisito como que ya hice trabajo de grado entonces tengo que esperar al otro semestre para matricular eh Viviana en qué calendario le hiciste cuándo termina tu materia trabajo de grado ya pues ya solo tengo que subir el trabajo al repositorio y ya ah bueno listo entonces el siguiente semestre se te va a ofertar las materias con normalidad no hay ninguna condición porque yo haya hecho trabajo de grado antes o después no hay lío con esto ah pero lo de este de este semestre especial pues si podría matricularme el mismo 10 de noviembre claro que sí sí ah bueno muchas gracias que tengan una feliz noche bueno gracias Lili gracias Anita y gracias Cam Cristian David buenas noches hola quisiera preguntar algo que puede ser algo entre comillas obvio pero antes de la pandemia los horarios de la universidad eran hasta las 10 de la noche ¿cierto? los espacios de ciudad universitaria los temas administrativos van hasta las 4 o los administrativos hasta las 4 de la tarde ¿se va a hacer a la universidad pues a más temprano o cuáles son los horarios que se van a postular para esto para ciudad y para otras sedes también? de hecho Cristian nosotros tenemos un curso del lunes ¿hasta qué hora va el curso de la profesora Marta Camilo? ella está de 4 a 8 en su horario de mares el encuentro seguramente va hasta las 7 de la noche digamos que nosotros en actividades administrativas vamos a estar en ese horario yo no les sabría decir hasta qué horas específicamente está abierta la universidad pero les contamos porque serían los espacios nosotros administrativamente estamos hasta ese horario pero los espacios de universidad yo sé que están abiertos hasta más tarde Cristian te debemos la hora de cierre de la universidad ¿listo? vale muchísimas gracias ok y tengo la mano de Aileen Aileen ¿estás por ahí? sí me escuchan bien sí señora adelante yo tengo una pregunta sobre lo de la hay un problema como en la página y no sé a quién acudir porque el link que aparece para acudir ahí dice pues también está malo y es para la actualización de datos ¿a cuál página? ¿a cuál página? la de la plataforma que dice para actualizar datos o ampliar datos personales y uno y ahí aparece un link por si hay un problema y también está mal el link bueno esa no la teníamos pues no no la teníamos mapeada vamos a preguntarle a Néstor porque nosotros en la página de la universidad nosotros nos lo guiamos con nuestro usuario y nuestra contraseña de estudiante o del rol que tengamos en la universidad y esa se ha venido actualizando permanentemente como casi cada dos meses no sé si ese sea el problema de todas maneras le vamos a preguntar a Néstor muchas gracias yo no recuerdo en qué estrato aparezco realmente a ver si se aplica para la matrícula cero Anita profe Ailín acá les compartí un enlace donde se actualizan datos personales no sé si es el mismo que estés utilizando pero este este es ahí puedes entrar te logueas y te va a aparecer tu información de todas maneras el cambio de estrato socioeconómico no se hace a través de esta actualización de datos se hace a través de una solicitud de ese SOFI al al ese SOFI del del comité de liquidación de matrícula en google buscan ese SOFI comité de liquidación de matrícula y es a ellos a quienes les tienes que hacer la solicitud de cambio de estrato ese no se hace a través de este link listo Ailín bueno para que vamos terminando chicos que van a ser las 7 de la noche tengo la palabra de Lina nuevamente Juan Sebastián Dayana y Jason y vamos terminando por ahí la palabra chicos si yo tengo una pregunta en cuanto a también como el retorno es que no me quedó claro yo puedo ingresar a la universidad o sea solo y me meto a esa biosegura registro mis síntomas y ya puedo ingresar normalmente registras la visita registras síntomas y vas a la universidad listo y puedo hacer pues uso de los servicios de la biblioteca eso es directamente con la biblioteca pero si se puede hacer uso de la biblioteca yo tengo entendido que también hay turnos ya están asignando citas para la atención en algunos servicios ok o sea me refería como más a lo del préstamo de libros y como también préstamo de computadores y eso préstamo de computadores recuerda que nosotros vamos a poner el formulario para que utilicen los computadores nuestros también ah listo dale muy bien muchas gracias entonces con Juanes que había vuelto a pedir la palabra ¿cierto? listo voy voy antes de que Juan Sebastián empiece entonces Aileen acabo de verificar el link y si funciona el link no está roto está bien debe ser algún problema con tu servidor o con tu internet o que no te estás registrando no te estás logueando en la página pero el link está funcionando en este momento listo Juan Sebas ¿tienes problemas con el audio? bueno mientras Juanes ingresa Dayana y luego volvemos a Juanes profe ¿cómo están? buenas tardes hola Juan Sebastián ¿estás proyectando algo? Juan José Juan Sebastián bueno mi pregunta dale dale Dayana sí yo no le escucho Dayana usted la escucha Dayana no se te escucha está entrecortado para el profe Camilo entonces los que vamos o las formas que se supone que de pronto ya me escuchan no 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 dale nuevamente dale dale ahí dale ahí Dayana Dayana no me escuchas ya me escuchan Dayana nos va a escribir la pregunta en el chat porque tenemos intermitencia Dayana escribe la pregunta en el chat dale escríbela ahí mientras vamos entonces con con Jason sí buenas noches ¿cómo están? es que tengo una duda todavía validando la columna y nos muestra pues que hay unos horarios en los cursos pero en la J nos dicen que hay unos encuentros reales que se van a llevar a cabo en los cursos mi pregunta es si yo puedo matricular dos o tres materias que están en la columna y con los mismos horarios pero que en la columna J son encuentros diferentes a pesar de que se crucen en la columna y esa es mi pregunta muchas gracias profesor Camilo muy pero muy buena pregunta Jason no es posible porque la el sistema que establece el límite para matrícula es mares y el horario de la columna inicial es el de mares entonces no lo va a permitir ok muchas gracias y yo aprovecho no hay posibilidades por ejemplo de contemplar hablo específicamente de gerencia de recursos y de gestión cultural contemplarlos en otros horarios que nos permita por ejemplo en este semestre intensivo matricular por ejemplo a mí me tocaría solo matricular una de las dos posiblemente matricular las dos y que se contemplen otros horarios diferentes para poderlas abarcar Jason te debo ser franco y es que justamente en esos niveles estamos ofertando todas las materias salvo una y eso implica que copan toda la jornada tanto en el séptimo como en el octavo de archivística entonces es bastante difícil porque nosotros de hecho hicimos una revisión muy 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 minuciosa para tratar de garantizar que ustedes pudieran tomar la mayor cantidad de asignaturas estas son de semestres distintos pero igual lo intentamos yo lo veo complicado sin embargo te pediría que me escribas esta misma inquietud al correo electrónico y de pronto volver a echarle una mirada específicamente ya en clave de esas dos materias a ver si es posible hacer algún ajuste pero que eso también es muy importante Jason ya sería en el marco del proceso de ajustes ¿por qué razón? porque esta materia ya todos los estudiantes la conocen en este horario entonces no se las podemos cambiar hasta que no estén matriculados y negociemos con ellos la posibilidad de cambio es importante tenerlo en cuenta ah listo profe o la otra sería que en ajustes se permita matricular ambas materias en los mismos horarios ¿no sería viable? no es posible no es posible por sistema de informaciones ya es un bloqueo reglamentariamente un estudiante no puede tener dos materias en el mismo horario ¿cierto? lo que pasa es que hay una particularidad de lo que es el encuentro sincrónico no pero para el sistema de información que no es menos inteligente que nosotros las materias coinciden en horario entonces no nos lo permite pero yo le apostaría más bien Jason te lo digo pues así directamente a que una vez pase el proceso de matrícula procuremos si es que es posible hacer el ajuste con con todo y estudiantes más fácil que un movimiento previo o una excepción de tal calibre como dos materias en el mismo horario eso no sería posible perfecto mil gracias bueno a ti Jason profesor Camilo Dayana finalmente tu pregunta es entonces mañana saldrían los ambitidos a cambio de programa Camilo mañana Dayana ¿por qué me citas la fecha de mañana? yo hice acaso alguna mención lo que pasa es que Dayana nos está solicitando cambio de programa estamos en ese trámite fue extemporáneo lo aprobó el consejo de escuela esta semana qué pena Dayana que publiqué tu información pero con la pregunta también eso fue muy claro listo no, no los resultados no tienen una fecha garantizada porque esto depende del comité de asuntos estudiantiles de pregrado ya pasó por consejo ya fue aprobado por el consejo pero el comité tiene reunión los martes cada semana ellos manejan su propia agenda entonces estemos a la espera si esta información sale Dayana sabemos que estamos ahí prestos para ayudarte a tomar alguna asignatura porque para vos sigue un camino largo hay que hacer unos reconocimientos en caso que te aprueben y luego ahí sí matricular entonces tu caso es muy de asesoría individual bueno yo creo que tengo una última mano levantada para que vamos cerrando que es Sebastián González vale profe me escuchan buenas noches dale dale Sebas venga en cuanto a lo del ingreso a la universidad ¿hay algún límite de días por persona o uno puede ingresar digamos de lunes a viernes simplemente registrándose en la plataforma la TIC sí pues al respecto no tenemos ninguna notificación Anita o me equivoco sí profe usted se puede ir a vivir allá Juan Sebastián si quiere no mentirá si es que a vivir allá yo sabía que Sebastián no no tenemos en este momento no tenemos ninguna no hay restricción restricción por acá están hicieron una observación que yo creo que es importante y es que parece que el aplicativo ya no está pidiendo ya no está pidiendo registrar la visita agendar la visita entonces si no se los pide en este caso sería solamente registrar síntomas síntomas listo chicos bueno creo que fue una reunión muy productiva muchísimas gracias a todos ustedes estas preguntas primero nos enriquecen el proceso segundo les dan claridad a ustedes también para los procesos que vienen chicos esto que estamos haciendo para nosotros como equipo administrativo no es fácil para el profesor Camilo no es sencillo montar un semestre académico tiene todo el camello me van a disculpar la expresión y poder armar este rompecabezas sin embargo lo estamos haciendo y estamos en este momento posibilitando estos espacios y posibilitando un nuevo semestre académico para finalizar el año pensando en el bienestar de todos ustedes yo los invito entonces a que la próxima semana hagan su proceso de matrícula hagan su proceso de ajustes con el profesor Camilo con Gloria con Anita y tengan la certeza que los vamos a acompañar en la medida de todas nuestras posibilidades para que este sea un buen semestre yo les agradezco muchísimo muchísimas gracias y ya saben que entonces a partir de mañana vamos a poder disponer de la grabación para tenerla disponible y les vamos a contar por qué por dónde la van a poder consultar creemos que la vamos a poder montar por YouTube y también vamos a tener entonces el link que se los vamos a estar mandando muchísimas gracias y que tengan una feliz noche y descanse muchísimas gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias feliz noche hasta luego ay chau y ahora sea coordinadora chau nos vemos en el campo fíjense mucho y gracias un amor gracias hasta luego muchas gracias alguien tendrá por ahí el video de asegura que me lo quiera comprar ahí te lo puse ahí te lo puse gracias Anita eres la mejor chao sebas parece que sí tuvo problemas ahí con la conexión pero bueno ya se van yendo listo chao chicos chicos